Pues aquí estamos de nuevo viernes, se acerca el sábado, una palabra que viene del hebreo Shabbat, que quiere decir el sesó, cuando Dios para de trabajar después del sexto día de la creación en Génesis, en el libro del Génesis, Dios crea en seis días, y el propósito de ese relato es santificar el sábado, ¿verdad? No es tanto darnos una lección de cosmología como lo toman los fundamentalistas que toman la Biblia al pie de la letra equivocadamente. La Biblia, cada letra es importante y se debe tomar totalmente en serio, pero tratando de entender la intención del escritor, y así ha enseñado a la iglesia claramente en los últimos decenios. Y entonces, lo importante del fin de este relato en Génesis 1, o más bien el comienzo del capítulo 2, se concluye la creación de los cielos y la tierra, con todo su aparato, dice aquí la Biblia de Jerusalén, entonces el séptimo día Dios descansa, nos lo santifica. Y también, idealmente nosotros deberíamos de tener un día de descanso a la semana, por lo menos, ¿no? Yo creo que en un mundo justo, toda persona, los obreros más humildes, vamos a decir, tienen derecho a un poco, no solamente de descanso, sino de tiempo libre, de cultura, de educarse, de asistir a talleres y clases y simplemente disfrutar como seres humanos con dignidad. Y así enseña la iglesia, ¿eh? Y ha habido grandes pensadores. Yo recuerdo a la tan simpática Simone Weil, una francesa judía que se convirtió al cristianismo prácticamente, quizás fue bautizada, incluso probablemente fue bautizada ya en el lecho de muerte, murió de inanición, dejó de comer prácticamente, ¿no? Ahí en Londres, una muchacha muy valiente, muy concienzuda, con ciertos problemas, como tenemos todos. Y ella se iba, una mujer intelectual completamente, ¿no? De una familia bienestante, ¿no? Se fue a trabajar en fábricas, en fincas, haciendo un trabajo que no era verdaderamente para ella. Pero finalmente entró en su descanso, ¿verdad? Yo estaba leyendo otras personas de la muerte, otras personas. Y ciertamente en la tierra luchamos y esperamos entrar en el descanso, ¿no? Para los que vean esto en video, les pongo una página de mi Biblia de Jerusalén, el capítulo cuarto de la epístola a los hebreos, que precisamente habla de como tenemos que esforzarnos para entrar en el descanso de Dios, ¿no? Yo hoy hago mi segundo día, esta semana de limpieza, y espero poder descansar un poco después, hacer mis lecturas, meditaciones, lo que fuera. Y entonces, en este capítulo cuarto de la carta a los hebreos, recuerdan las palabras del Salmo 95, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como hicieron en el desierto, ¿verdad? Que no escucharon mi voz y yo juré que no entrarían en mi descanso, ¿verdad? En este capítulo incluso veo que se refiere a lo que hablábamos de la creación, que Dios descansó el séptimo día, ¿verdad? Y entonces dice, por tanto es claro que queda un descanso sabático, como vamos a decir, para el pueblo de Dios. Pues quien entra en su descanso, también él descansa de sus trabajos, al igual que Dios de los suyos. Esforcémonos, pues, por entrar en ese descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Y sigue, que es un texto muy famoso, muy importante, ¿no? Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos, el espíritu hasta las junturas y médulas, o penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Esta epístola a los hebreos alterna textos doctrinales, de enseñanza muy profunda, especialmente sobre Cristo sacerdote, con otros pasajes de exhortación, ¿no? Un poco como aplicar las enseñanzas, o lo que sigue de esa enseñanza, pues, viene la aplicación por las obras y la vida, ¿no? Y hablábamos ayer de la sabiduría, ¿verdad? Que la sabiduría viene siendo compartir la misma mente de Dios para entender cómo va nuestra vida y cómo va el mundo que nos rodea, y cómo entender situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Que para muchos es de más soledad, para otros es de más ansiedad también, para todos un poco, pero yo me doy cuenta de quizá de el valor que tiene adiestrarse, ejercitarse, prepararse para la vida en general, ¿no? Tener conciencia de las cosas, de lo efímero que son las cosas, de cómo el mal nos puede venir, ¿no? El otro día me dio una noticia sobre mis ojos un poco desconcertante, pero a la misma vez uno sabe que la disciplina de Dios en general es suave y medida, comedida, y que discernimos su mano, que nos prueba, yo diría que poco a poco, a veces sí nos da un golpe fuerte, muy fuerte, quedamos aturdidos normalmente después de un buen tiempo de flojera, ¿no? A veces se dice que es un despertar rudo, ¿no? Estás en un sueño profundo y cuando te sacuden realmente fuerte, pues se llama en algunos idiomas un rudo despertar, ¿no? Pero estabas durmiendo demasiado, quizá profundamente, etcétera, ¿no? Adormentado, un poco quizá distraído y todo eso, ¿verdad? Entonces yo creo que teniendo presente la presencia de Dios, valga la redundancia, nos damos cuenta de que estamos en sus manos, es un gran consuelo, y que nos corrige, yo estaba leyendo en mis oraciones de esta mañana y les voy a leer al final la oración tan bonita de las laudes de esta, de este librito que uso yo, que publican con la misa y con lecturas de laudes y vísperas, abreviadas, no como los religiosos, y dice, en el momento toda disciplina parece ser causa no de gozo, sino de dolor, pero después trae el fruto apacible de la justicia o de la rectitud para los que han sido entrenados por ella. Así que la disciplina divina es para nuestro bien, es como limpiar una casa, a mí no me gusta limpiar mi apartamento, pero después que lo hago me siento bien. Y hablando de purificación, quiero compartirles otro texto que también se me ocurrió en mis oraciones o lecturas esta mañana, que yo creo que es muy apropiado para el tiempo de hoy, ¿verdad? Que viene del profeta Sofonías, profeta no muy conocido, es un profeta del siglo séptimo, si no me, no mal recuerdo. Y es un profeta que profetiza en un tiempo un poco parecido al nuestro, de grande corrupción y de grande arrogancia. Gente poderosa que se cree que todo va a seguir perfecto, ellos se han protegido mucho, se han forrado, como decimos a veces en algunos de nuestros países, él está forrado, quiere decir tiene mucho dinero, está cubierto, protegido con sus paredes y su dinero y todas esas cosas. Pero este profeta profetiza como tantos profetas un desastre para el pueblo y el exilio, ¿verdad? Y entonces en este pasaje como yo les decía los libros proféticos suelen tener adiciones inspiradas inspiradas pero de editores como puestas al día o para terminar una obra, ¿verdad? Y suelen ser mensajes de salvación, por eso son profetas posteriores, de los doce, de los doce menores que llaman. Y, pero no, claro, es como la resurrección de Cristo, sigue con sus cicatrices, ¿verdad? Es decir, no se olvida, no se borra el sufrimiento y la purificación que tiene lugar antes de la salvación. Hay cruz antes de la resurrección. Entonces, le voy a leer un poquito lo que dice este bellísimo pasaje es donde habla casi el pasaje número uno de los Anahuima, estos afligidos, humillados, encorvados, de Yahvé, como la Virgen María, ha mirado la humildad de su esclava. Esa misma palabra en griego es la palabra que traduce el anahuim, el anaf, el humillado y en plural hebreo masculino, anahuim, los humillados, afligidos, encorvados hacia la tierra, un poco así, ¿no? También está la palabra pobre, en hebreo dal, que es un pobre y hay un hebión que es el miserablemente pobre. Así que la Biblia tiene presente todas estas categorías de pobreza y también de otras clases que hay, ¿no? Y entonces volveré puro el labio de los pueblos. Así que habla un poco en general, ¿no? Para que invoquen todos el nombre de Yahvé y les sirvan bajo un mismo yugo. Así que es una conversión que se anuncia. Aquel día siempre se refiere al día escatológico del fin, ¿no? De la salvación de Dios. No tendrás ya que avergonzarte de todos tus delitos que cometiste contra mí, porque entonces quitaré yo de tu seno a tus alegres orgullosos y no volverás a engreírte en mi santo monte. Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Yahvé se cobijará el resto de Israel. No cometerán más injusticia, no dirán mentiras y no se les encontrará en su boca lengua embustera. Se apacentarán y reposarán sin que nadie los turbe. Lanza gritos de gozo, hija de Sion. Lanza clamores, Israel, exulta y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Ha retirado Yahvé, las sentencias contra ti, ha alejado a tu enemigo. Yahvé, rey de Israel, está en medio de ti, no temerás ya algún mal. Y dice, yo quitaré de tu lado la desgracia, el oprobio que pesa sobre ti y es aquí que yo extermino de todos, haré exterminio de todos sus opresores en el tiempo aquel y salvaré a la coja y recogeré a la descarriada y haré que tengan alabanza y renombre en todos los países donde fueron confundidas. Así que habla de las cojas y de las escarriadas ovejas que vuelven al redir por el buen pastor. Termino con esta oración que es la de laudis esta mañana. Dios de misericordia y compasión, tú traiste la salvación del mundo mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. Ten piedad en nosotros cuando fallamos en vivir la nueva vida que nos has dado. Levántanos cuando nuestra pecanosimidad nos hunde en el en el desánimo y danos el valor para renovar nuestro deseo de vivir según tu voluntad por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.